Ella le gusta cuando bajo down, 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 down En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja down, down Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Ella le gusta cuando bajo down, down Me pide que me quede ahí enviciado Ella le gusta cuando bajo down, 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 down En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja down, 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 down Gracias.